La gente suele decir que la Transpirineca es una de las mejores rutas del mundo, así que os haré una pequeña intro de todas mis etapas y comenzamos con el primer capítulo. La gente suele decir que la Transpirineca es una de las mejores rutas del mundo. Ya llevo tres horas y media de viaje, llevo 250 kilómetros desde que he salido de casa, ahora mismo estoy en dirección Ainsa, aquí tenéis la señal, me quedan 22 kilómetros. La intención es ir al embalse de Lauset y luego ya finalizaré la etapa de hoy en Viella. Dormiré allí y mañana iniciaré una de las etapas de la Transpirineca hasta Andorra, unos 220 kilómetros, casi todo froaz. Así que espero que todo salga bien y bueno, no tenga ni pinchazos, ni imprevistos, ni averías, ni nada. Estamos a finales de agosto y bueno, 30 grados nada más ni nada menos. O sea, hace un calorazo de morirse aquí en el Pirineo. No estoy echando nada en falta el venir a viajar con la XR, o sea, con la KTM me divierto en asfalto también, que es que, no os hacéis a la idea. Mira, lo fina que va esta moto. Y corre que da gusto, eh. No sé si llegáis a apreciar, ahí abajo el río, con aguas cristalinas azul, azul. Hay bastante gente bañándose además. Mirad, mirad. Qué gente bañándose ahí abajo también. ¡Qué bonito! Pararía a gusto a tomar algo, pero debo continuar, porque si no, se me va a ir el día volando. Y son las 1 y 20 del mediodía, he salido de casa a las 9 menos cuarto, y tengo que espabilar. Mirad qué de motos hay aquí también. N260, vamos dirección Campo, eh. Acabo de dejar a Insatrás. Pasaremos por el Pont de Suer también, que es precioso, me encanta ese tramito. Así que bueno, para los que no conozcáis todo este trayecto y tramo, pues si os gusta, lo anotáis. ¡Gracias! 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 Con gusto de Aguarra. Bueno, este fue mi primer tramo de mi primer viaje, así un poco cañero como quien dice. Y bueno, ahora me río, pero en aquel entonces me sentía muy, muy, muy pequeño. Y solo porque bueno, aquí al final, normalmente, mira, ahora casualidad dos coches, pero normalmente no suele pasar muchísima gente por aquí. Ahora porque estamos en pleno agosto, pero lo demás no se mueve ni Dios aquí. Mira, justamente por hablar es lo de siempre. Hablas y pum, pero bueno, lo que os venía diciendo, y es precioso, eh, o sea, me flipa, me flipa, es que se me quedó muy grabado. Todos estos túneles, aquí a la derecha baja el río. Un poco, una especie de cañón, no se ve, pero es precioso. ¡Guapay! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo lugar! ¡Woohoo! ¡Qué bonito! No, no, no me acordaba de esto. ¡Vamos KTM! Que no digan que luego las Trail no van bien en asfalto. A más de uno le cerraría la boca, seguramente, con esta moto. Que se creen que una mototrail es una porquería. Pues madre mía. ¡Saciueste! Liking on the city lights. Flesh and bright in my eyes. Wake up to the sky and I got this relief inside. Then there's no need to hide. I'm going all the way up. Ah, ah, ah. I'm going all the way up. Ah, ah, ah. bueno ya ha cogido el desvío para subir al embalse del yauset un tramo de asfalto y me imagino que ya en breves entraremos en pista a ver a ver le tengo ganas a este a este tramo son las 3 del mediodía he venido a posta a la hora de comer para no encontrarme multitud de gente y sobre todo que no me encuentre coches en la pista y así pueda disfrutar del paisaje y de la moto el valle es espectacular de entrada ya precioso a mirar voy a subir por aquella carretera y pistas mira y se ven cascadas guau pintón pintón tiene esto la carretera está muy rota eso sí está está machacadísima mucha gravilla todo agujereado con un turismo mal para subir aquí desde desde luego pero que hay ahí desde la cámara no se apreciará toda la pared de la presa madre mía hay que construir aquello en esa pedazo de montaña ahí como baja todo el agua en plan cascada varias cascadas una otra otra espectáculo mira vamos a subir por ahí a la derecha vaya espectáculo de valle me cago en 10 es enorme enorme y la gente sube con coches aquí tan locos yo voy sufriendo con con la ktm como para subir en un turismo joder que partir una llanta es lo más normal del mundo joder joder como está madre mía joder 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 ¡Suscríbete! Bueno, a la izquierda, obligatorio, sí o sí Pues yo pensaba que era pista ya a partir de la mitad de la montaña ¡Qué cosa más rara! ¿Igual habrá alguna otra pista que te lleve a la presa? Bueno, vamos a coger el túnel 800 metros de túnel, nada más ni nada menos ¡Casi nada! ¡Da miedo y todo, eh! ¡Joder! ¡Cómo acojona! ¡Gracias! 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 No me esperaba encontrarme semejante belleza!